El sargento Walter Mendoza, responsable de la DINASED de la Policía Nacional Subzona Bolívar 2, indica las acciones que se realizan con la finalidad de solucionar casos de personas desaparecidas. No tenemos que demorar más de 24 horas en poner una denuncia, hoy en la actualidad es de inmediatamente realizar la denuncia para de esta manera nosotros tener inmediatamente poder dar con la localización de las personas que se encuentran desaparecidas. En este momento nos encontramos con una persona que se encuentra desaparecida en la ciudad de Chimbo, que la señora había desaparecido en el mes de abril y su familiar puso en este mes la denuncia. Se cuenta con el personal especializado y las herramientas apropiadas para brindar el apoyo a la población en general. Ya se actualizó la alerta de desaparecidas, en donde en la alerta de desaparecidos nos indica que puede acercarse a cualquier UPC más cercana donde ellos ya están capacitados para inmediatamente los familiares de las personas desaparecidas puedan tener y poder especializar lo que es la alerta de desaparecidos. La alerta de desaparecidos nos indica que inmediatamente se leen los nombres, apellidos, número de cédula, donde esta información ya en las redes sociales nos va a salir de esta persona que se encuentra desaparecida y va a ser un poco más fácil para nosotros poder localizar a esta persona que se encuentra desaparecida. Encontramos con las herramientas para poder nosotros específicamente dar con el paradero. Nosotros tenemos convenio con el ECO 911 para poder inmediatamente cuando una persona se aparece con el celular poderle rastrear y efectivamente ver en qué lugar se encuentra. Nos ayuda hoy en la actualidad un poco más fácil para nosotros poder localizar a las personas. Por eso les pedimos a la ciudadanía de Guaranda que inmediatamente no duden de poner la denuncia. Al momento que ya no sepan el paradero de su familiar, inmediatamente pongan la denuncia en la fiscalía o se acerquen a las oficinas de la INACED para poderles receptar esa denuncia por la persona desaparecida. Esta aplicación pueden bajar del Play Store en el celular para tener esta aplicación y cualquier persona empleada puede bajar esta aplicación y puede subir a la persona que se encuentra. Por ejemplo, hay en los hospitales que a veces tienen personas que no tienen familia, que a veces no saben de dónde vino esa familia. Pueden subir a la alerta de desaparecidos y con esta situación a nosotros nos ayuda bastante para ayudarles a buscar efectivamente de dónde se trataría esa persona que se encuentra a veces internada, que no sabemos de qué lugares a veces que haya sufrido algún accidente de tránsito o sea de alguna persona con discapacidad, cualquier situación. Conozcamos algunas causas de desaparición de personas en esta época. En la actualidad como ya nos encontramos ya cierre de fin de año, los jóvenes a veces por bajas notas en los colegios o a veces tienen problemas con sus padres, suelen salir de su casa y irse de su casa por problemas a veces que tienen en los colegios, con sus padres, cualquier situación. Se hace la cordial invitación a confiar en el trabajo de la Policía Nacional en el caso de existir personas desaparecidas. Que hablen de las situaciones con sus hijos para que los jóvenes no tengan esa situación, para que tengan la posibilidad de desaparecerse. Informa Ángel García.